¿Puedo empezar ya? Bueno, en primer lugar, buenos días. Hoy he querido estar junto a los vecinos de Poplasec. Vecinos que llevan abandonados muchísimos meses. Vecinos que están hartos de cómo las instituciones no dan respuesta a sus verdaderos problemas. Que son sencillos. Poder salir a la calle con tranquilidad, sin miedo de ser asaltados. Poder seguir de vacaciones sin miedo a que su piso, a la vuelta, esté ocupado. Recientemente se han desalojado dos narcopisos. Pero no es suficiente. Los vecinos del Poplasec y muchísimos otros vecinos del conjunto de Barcelona están hartos y están cansados de ver cómo Barcelona se ha convertido en el centro de la ocupación, en el centro del narcotráfico y, en definitiva, en el centro de la delincuencia. Hoy he venido a trasladarles un mensaje, en primer lugar, de cariño, de respaldo y, sobre todo, de compromiso. De que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. De que vamos a recorrer barrio a barrio, calle a calle y todos los pueblos de Cataluña, para, en primer lugar, evidenciar la situación dramática que muchísimas familias están teniendo que sufrir. Para denunciar la complicidad del separatismo y de la izquierda con las mafias del tráfico de personas. La complicidad del separatismo y de la izquierda con las mafias de la ocupación y con las mafias de la droga. Basta ya del silencio institucional. Basta ya del silencio también de los medios de comunicación. No vamos a dejar que ningún vecino tenga que seguir sufriendo estas situaciones lamentables, dramáticas, a las cuales les ha condenado a vivir la izquierda de Colau y el separatismo del señor Aragonés. Es posible otra Cataluña. Es posible construir la Cataluña posseparatista. Nosotros tenemos la firme determinación de expulsar a todos los delincuentes, a todos los que trafican con droga, a todos los que asaltan a nuestras ancianas y a todos los que violan a nuestras hijas y a nuestras sobrinas. Y, por último, trasladar un mensaje también al conjunto de los catalanes y decirles que nosotros no vamos a abandonar a nuestros jóvenes. Estos barrios están fomentando que nuestros jóvenes acaben inmersos en la droga, que nuestros jóvenes acaben expulsando sus estudios y lanzándose a la mala vida. Nosotros queremos decir a sus padres, a sus abuelos y a los jóvenes que no están solos, que vamos a sacar la droga de sus barrios, que vamos a ayudarles a que por fin puedan ver el futuro con esperanza. Porque basta ya de que estén abandonados y que la única alternativa que se les ofrezca a los jóvenes sea paro, miseria, droga y delincuencia. Recuperemos nuestros barrios y recuperemos Cataluña. Muchas gracias. Su partido ya lleva un año más o menos en el Parlamento. El año legislativo ya está acabado. ¿Cómo valora usted este primer año legislativo para nosotros? Bueno, la única valoración que podemos hacer es nefasta y catastrófica porque siguen estando los mismos en el gobierno de la Generalidad, que es un separatismo en absoluta rebeldía, apoyado con una izquierda absolutamente liberticida. Pero sí que algo ha cambiado en Cataluña, que ha irrumpido una fuerza política que está ejerciendo la única oposición en el Parlamento de Cataluña, en las calles, en las instituciones y que está empezando a devolver esa esperanza al conjunto de los catalanes. La labor va a ser ingente de muchos años, no hay que engañar a los catalanes, pero saben ahora que hay una fuerza política que tiene la firme determinación de denunciar la complicidad del separatismo y de la izquierda con la inmigración ilegal. Que tenemos la firme convicción de denunciar la inseguridad creciente que también fomenta el separatismo y la izquierda. Y que tienen la firme convicción del conjunto de los catalanes de que nosotros no hemos venido ni a compadrear con el separatismo, ni a jugar con el consenso progre, sino que hemos venido sobre todo a decir lo que nadie ha dicho en estos 40 años en Cataluña. Que es como muchísimos catalanes ya han estado condenados a la muerte civil y al silencio. Esos catalanes ya no están solos, tienen representación en el Parlamento de Cataluña y sin duda alguna el futuro será devolver y poner las instituciones al servicio de la gente corriente y de sus problemas. Una última manifestación es sobre el COVID y sobre una cuestión política. Ya que el laboratorio de COVID ya habla de estudiar la inmunidad de rebaño sin restricciones, sin nada. ¿Qué le parece que en España todavía no se esté panchando a esta mientras que los vacunados se contagian, contagian a los no vacunados? Bueno, respecto a esto, nosotros seguiremos defendiendo la libertad del conjunto de los españoles, que dejen ya de dividirnos entre españoles de primera y de segunda. Nosotros tenemos un documento oficial que es el DNI, que es el que nos permite entrar y movernos con absoluta normalidad en nuestro territorio nacional. Lo que hay que hacer es exigir a las instituciones, tanto en Cataluña como al Gobierno de la Nación, que se dediquen a reforzar el sistema sanitario que lleva décadas absolutamente abandonados. Que escuchen las demandas de las enfermeras que llevan décadas absolutamente abandonadas. De los médicos, en definitiva, que inviertan de verdad en nuestro sistema sanitario, que dejen de hablar de que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y que de verdad se pongan a financiarlo, a incrementar la dotación de personal. Y que dejen al conjunto de españoles y que confíen en la responsabilidad personal. Los españoles han demostrado que son ejemplares, que se han portado magníficamente bien, incluso mucho mejor de lo que se merecen nuestros dirigentes. Y lo único que exigimos es que nos dejen en paz, que nos dejen vivir en libertad y que sobre todo se dediquen a rescatar a tantísimos empresarios, autónomos y pequeños trabajadores a los cuales les han condenado a la absoluta miseria y a tener que cerrar sus negocios. Muy bien, chicos. Gracias. Muchas gracias.